5 razones por las que los dueños de un pastor alemán son los más afortunados. Los pastores alemanes son perros muy populares y conocidos por su lealtad, inteligencia y versatilidad. Si estás pensando en adoptar un pastor alemán o simplemente quieres conocer más sobre esta raza, entonces este artículo es para ti. A lo largo de este video, presentaremos 5 razones por las que los dueños de un pastor alemán son afortunados. Estas razones incluyen la lealtad y protección que ofrecen estos perros, su inteligencia y facilidad de entrenamiento, su necesidad de actividad física y versatilidad en el trabajo, su esperanza de vida relativamente larga y su adaptabilidad a diferentes entornos y estilos de vida. Si eres dueño de un pastor alemán o estás pensando en adoptar uno, entonces estas son las razones por las que deberías estar orgulloso y afortunado de tener a este increíble perro a tu lado. Razón número 1. Los pastores alemanes son perros leales y protectores. Los pastores alemanes son conocidos por su lealtad y protección a sus dueños y su familia. Estos perros son muy protectores y estarán siempre alerta ante cualquier amenaza o peligro. Su instinto protector es muy fuerte y pueden ser muy valientes cuando se trata de proteger a su familia. Además, los pastores alemanes son muy leales y estarán siempre a tu lado, ya sea en los buenos o en los malos momentos. Su lealtad es indudable y siempre estarán dispuestos a hacer cualquier cosa por sus dueños. Si eres dueño de un pastor alemán, puedes estar seguro de que siempre tendrás a un amigo leal y protector a tu lado. En resumen, la lealtad y protección son dos razones por las que los dueños de un pastor alemán son afortunados. Razón número 2. Los pastores alemanes son muy inteligentes y fáciles de entrenar. Los pastores alemanes son conocidos por su inteligencia y facilidad para el aprendizaje. Estos perros son muy rápidos para aprender nuevas órdenes y trucos y disfrutan mucho de entrenamientos y actividades mentales. Su inteligencia también les permite adaptarse fácilmente a diferentes situaciones y entornos. Además, los pastores alemanes son muy cooperativos y siempre estarán dispuestos a trabajar junto a su dueño. Esto hace que sean muy fáciles de entrenar y muy buenos para realizar diferentes tareas y actividades. Si estás buscando un perro inteligente y fácil de entrenar, entonces un pastor alemán es la opción perfecta. En resumen, la inteligencia y facilidad de entrenamiento son dos razones más por las que los dueños de un pastor alemán son afortunados. Razón número 3. Los pastores alemanes son excelentes perros de trabajo y actividad física. Los pastores alemanes son perros muy energéticos y necesitan mucha actividad física y ejercicio para mantenerse saludables y felices. Son excelentes perros de trabajo y disfrutan mucho de actividades como caminar, correr, jugar al frisbee o nadar. Además, son muy versátiles y pueden adaptarse a diferentes tipos de trabajo como el servicio de búsqueda y rescate, el servicio militar o el trabajo en la policía. Si eres dueño de un pastor alemán, puedes estar seguro de que siempre tendrás un compañero de actividad física y un perro de trabajo de confianza. En resumen, la necesidad de actividad física y la versatilidad en el trabajo son dos razones más por las que los dueños de un pastor alemán son afortunados. Razón número 4. Los pastores alemanes tienen una esperanza de vida relativamente larga. Los pastores alemanes son perros de gran tamaño y, aunque no son inmunes a enfermedades y problemas de salud, tienen una esperanza de vida relativamente larga en comparación con otros perros de su tamaño. La esperanza de vida promedio de un pastor alemán es de entre 9 y 13 años, aunque algunos pueden vivir hasta los 15 años o más. Es importante mencionar que la esperanza de vida de un pastor alemán puede variar dependiendo de factores como la genética, el estilo de vida y la atención médica que reciba. Sin embargo, en general, los pastores alemanes tienen una esperanza de vida más larga que muchos otros perros de su tamaño. En resumen, la esperanza de vida relativamente larga es una razón más por la que los dueños de un pastor alemán son afortunados. Razón número 5. Los pastores alemanes son muy versátiles y pueden adaptarse a diferentes entornos y estilos de vida. Razón número 6. Son excelentes perros de compañía y pueden vivir tanto en casas grandes como en departamentos pequeños siempre y cuando reciban suficiente ejercicio y atención. Razón número 6. Además, son perros muy buenos para familias activas y disfrutan mucho de actividades al aire libre y de trabajo. Razón número 6. También son muy buenos para adaptarse a diferentes climas y temperaturas y pueden vivir tanto en zonas cálidas como en zonas frías siempre y cuando tengan acceso a refugio adecuado. Razón número 6. En resumen, la versatilidad y la adaptabilidad son dos razones más por las que los dueños de un pastor alemán son afortunados. Conclusión. Hay muchas razones por las que los dueños de un pastor alemán son afortunados. Estos perros son leales y protectores, muy inteligentes y fáciles de entrenar, excelentes perros de trabajo y actividad física, tienen una esperanza de vida relativamente larga y son muy versátiles y adaptables a diferentes entornos y estilos de vida. Si estás pensando en adoptar un pastor alemán, puedes estar seguro de que estarás adquiriendo un compañero leal, inteligente y versátil que te acompañará durante muchos años. Los pastores alemanes son sin duda una excelente elección como perro de compañía y te darán muchas razones para ser afortunado de tenerlos a tu lado. Hasta aquí nuestro video, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!